Tengo miedo de que no sea el momento de arrepentirme y de que todo salga mal Tengo claro tus principios, tengo claro que tú quieres mucho más Tengo miedo de que no sea el momento de arrepentirme y de que todo salga mal Tengo miedo de la luna, que hoy es llena y tanta luz me va a matar He pensado tanto y sigo siendo igual, he cambiado el prisma y quiero jugar Si vuelas alto avisa que no quiero caer Tengo miedo a las alturas, no me quiero perder Si vuelas alto avisa que no quiero caer A removerme las heridas, caminaré lejos del suelo Tengo miedo de no estar a la altura, pero con tanto miedo no se puede caminar Siento haber esperado tanto, nunca quise cagarla y la caqué por esperar He pensado tanto y sigo siendo igual, he cambiado el prisma y quiero jugar Si vuelas alto avisa que no quiero caer Tengo miedo a las alturas que no quiero caer Tengo miedo a las alturas, no me quiero caer Si vuelas alto avisa que no quiero caer Si vuelas alto avisa que no quiero caer A cualquier luna que sepa a cualquier luna que sepa como cuidarte Si vuelas alto avisa que no quiero caer Tengo miedo a las alturas, no me quiero perder Amor Si vuelas a entronizar, no quiero volver a moverme las heridas, caminaré en los ojos del suelo.